Comenzamos con el que he dicho que es el exterior, y dice... ¡Pera! ¡Manzana! ¡Melón! ¡Uma, uma! ¡Uma, uva! ¡Esta es la planta de la fruta! ¡La, la, la! ¡Pera! ¡Manzana! ¡Melón! ¡Melón! ¡Sandría! ¡Uma, uva! ¡Uma, uva! ¡Esta es la planta de la fruta! ¡La, la, la! ¡Pera! ¡Pera! ¡Manzana! ¡Melón! ¡Melón! ¡Sandía! ¡Piña! ¡Uma, uva! ¡Uma, uva! ¡Esta es la planta de la fruta! ¡La, la, la! ¡Pera! ¡Pera! ¡Manzana! ¡Melón! ¡Melón! ¡Sandía! ¡Piña! ¡Piña! ¡Alta alijote! ¡Hola! ¡Melón! 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 ¡Go! ¡O, o, o! ¡Piña! ¡Alta alijote! ¡Melo! ¡Melo! ¡Oh, oh, oh! ¡Uba, uba! ¡Uba, uba!